I actually feel like I'm coming I'm out of town Mírala ¡Chema! Por fin chinga Por fin te tengo aquí conmigo ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Y estos globos? Son para ti Para mí Sí, no sé dónde los vas a meter porque fue una puta pesadilla que llegaran aquí completitos, ¿eh? Ese es mi cuñado Ajá Apúrenle, apúrenle, que estoy mal estacionado. Venga. Vente conmigo adelante. Bienvenida. ¡Qué padre! ¡Órale! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me han hablado mucho de ti. Y a mí de ti no sabes cuánto, ¿eh? ¡Qué emoción! Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Adelante. Eres tremendo. Eres un malvado. ¿Por qué? Te aprovechas de mí que estoy hasta el huevo de oxitocina y azúcar para esto. Ya sé por dónde ibas. No. Sí. ¿Ya está funcionando? Ay, hijo de tu pinche madre. Eres malo, ¿eh? Eres malo. Una cosa más deliciosa. Entonces, aquí ese es el problema, ¿no? Que somos dos hombres. ¿Ese es el pedo? Puta, no. Pues qué pecado tan de la verga. Imagínate lo que va a decir la gente, tus amigas. Papá, tú mejor... Ni te metas. Tú puedes embarrarnos la cara con tus perversiones, con tus desviaciones. Y nosotros nos tenemos que quedar calladitos. Es eso. No, bueno, definitivamente esto fue una pésima idea. Déjanos solos, por favor, en familia. Discúlpeme, señor, pero esta también es mi casa y... Déjanos solos. Desaparece. Es un pedo familiar. Lorenzo es parte de la familia. Es mi familia. Te guste o no, ni se queda. No hay maricones. Ah, bueno, y me preguntas que por qué me fui a estudiar a Chicago. No estás escuchando... Llevo años preguntándome qué coño he hecho yo en la vida para tener un hijo chueco. ¿Chueco? Así es como me ves. Puta. ¿Sabes? Se acabó la cena. Váyanse de mi casa. Yo no sé por qué me sigo pendejeando solito todos estos años pensando que las cosas pueden ser diferentes algún día. Y me doy cuenta que sigue siendo todo igual. Váyanse de la casa, por favor. Una cosa es que te guste morder la almohada ahí dentro en lo oscurito. Y otra cosa, ir cogido de la mano con un niño hecho en un laboratorio. Eso no es normal. Es asqueroso. Lárgate de mi casa. Eres un lazcano. Y te guste o no, eso lo vas a respetar. ¿Respeto? Tú me vienes a hablar a mí de respeto. Sí, yo, porque soy tu padre. ¡Hostias! Precisamente por eso. Porque eres mi papá. No sé con qué cara vienes a hablarnos de respeto. Tú pasas por encima de todo el mundo, papá. No respetas a nadie. Ni siquiera respetas a mi mamá. Repite lo que has dicho. Tenga mucho cuidado con lo que vas a hacer. Quítate. Soy abogado. ¡Que te quite! Perdón, 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 perdón. ¿Quieres que te lo repita? Que no sé cómo me vienes a mí y a todos nosotros a hablar de decencia y de respeto cuando sabes perfectamente que tú. ¿Que yo qué, putito? Que este putito sabe que te estás cogiendo a la mujer de Rodolfo. ¡Eso! Y dejar a claro que... No, no, no te estoy hablando de eso. Vámonos de México. Es muy sencillo. Le puedo decir a mi socio que me transfieran a otro despacho. Chema, ¿no estás entendiendo? No quiero que nuestro hijo crezca cerca de tu familia. Lo que pasó anoche no te pareció suficiente. Entérate. ¿No te das cuenta de quién es tu padre? Mírate la cara. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te conozco. Estás así por lo de mi bebé. No somos los únicos intentando esto, Chema. Nos vamos a lograr. ¿No? Confía. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!